Iberdrola, impulsor oficial de la mujer en el deporte. Y llega el primer ensayo del... O sea, actualmente es patada de Aiz, que la mete y suma dos... Está bien. Uf, perdona. Ahí, María Aiz, ha tenido ahí un rifirrafe ahí. María Manglano, María Manglano para. Y era Echevarría por el exterior, que se escapa, que se escapa. Llega a zona de marca, está buscando el ensayo bajo palo. Se enfrenta a Casita Graiño, le hace un cambio de pie y aporta... Es complicado, es complicado. Como siempre decía María Rivera, 1% de... Turno para Amanda Prado, que juega con Jimena Parra, que entra por el interior. La enganchan ahí Cristina Cueto y Maite Gutiérrez. Andy García para María Aiz. María Aiz que encauza la carrera por el interior, que encara a Cristina Pan. Se va de Cristina Pan, llega a la zona de marca y apoya... Comienza la carrera, chuta y se va por fuera. Todo está en las piernas y en las manos de Andrea Fernández. Introduce Marina Bravo. Ahora sí, exactamente como decíamos, el balón en las piernas de Andrea Fernández. Se escapa y el balón... Y es ensayo de castigo. Segundo. Segundo del balón y ensayo de castigo para el 15 de Hortaleza. Franch. Aunque bueno. La teología no es favorable, cuesta mucho. Seguro que las del campo no están como somos nosotros. No, eso desde luego. Ella se llevan unos bastantes minutos jugando. Llevarán, sí, 53 minutos como marca nuestro crono. Irene Esquiabón, que cede a María Aiz, que intenta irse. Le hace la media lunita a Elena Laluza. Llega a la zona de marca y... El 15 de Hortaleza está preparada para correr. Lanza el balón. Uy, parece que iba a tocar... Atrás. Los ataques de Lleras son temidos. Patricia García Sabrada, que inicia ese segundo ataque. Después del golpe de castigo. Finalmente disparada en la zona de 22. Último pie. Hortaleza. Levanta la bola Marta Iglesias para Isabel Rico. Isabel Rico que saca la manita ahí a su homóloga, Claudia Alonso. Yo creo que ya tienen que tener gracia entre ellas, ¿no? Seguramente. Vamos a ver. María Manglano, que se zafa del placaje, buscando la zona de marca abajo. Y posa. Ahora va. Otra vez. Lanza y esta vez sí. Logra transformar. Ha pasado. Exactamente. Va. De las cosas. Ya que aquí, por ejemplo, no podemos hacer el TMO. Bueno, tendrían que venir aquí, hacia donde estamos nosotros. Irene Esquiabón, que levanta el balón de la melón. Se cuela y ensayo. Está en el 20 o en el 30, no es cuestión de esperar. María Is, que lanza la patada abierta. Se le va por... No, se le va por dentro de la... Sigue a Nanakareino intentando traspasar este muro del olímpico. Sigue formándose el RAC. Es el momento de jugar a corto, ¿no? Sí. Siguen las fases. Cuarta fase para el 15 de Hortaleza. El colegiado que pide que el olímpico... Este fuera del juego. Y finalmente llega el ensayo. ¿Por qué no? Y a ver si ahora sí la vikinga consigue darse ese regalo, esa patadita. Lanza la patada. Efectivamente. Dos. Y llega el balón. ¡Adiez! Golpe de castigo para el 15, o sea, para el olímpico de Pozuelo, por esa acción de Claudia Alonso, que no ha logrado presentar el balón con facilidad. Hasta un metro. Tarjeta amarilla para el 15 de Hortaleza. Un enganche peligroso de Eva Aguirre hacia Elena Cueto. Pero bueno, finalmente no ha quedado en nada. Andrea Fernández, que choca ahí con... Se cae. Golpe de castigo. El colegiado detiene el tiempo. Tarjetina amarilla para Isabel Rico. Turno para Ananakareino, que la cede para Alma Torras. Alma Torras, que se quiere entrar, que quiere ese ensayo, que lo buscan. Morado. Ahora es Claudia Alonso, la que avanzaba metros, frente a Jimena Barra. Se llega casi a la zona de marca. Vamos a ver si el 15 lo va a finalizar el encuentro con ese último ensayo. Pica and go. Una acción muy parecida a la anterior. Vamos a ver cómo se decide jugar ese picador. Han defendido los rasgos. Los postes. Vemos cómo el olímpico tiene los postes planqueados. Ahora es Elena Cueto, la que pisa para afuera. Se va hacia adentro. Y logra apoyar en Juan Pablo II. Lanzandería Fernández, la patada. Toca con el palo. Final del encuentro en el Juan Pablo II de Madrid. Mar Paul Rice, 15 de Hortaleza, 10… Hortaleza,했는데, días y desastre entre las personas que recoveran la 2, como cortan las vueltas, la libertad del complejo... Crazy en tamaño…